¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con Fútbol Internacional, Copa Sudamericana, partidos de revancha, ya quedaron definidos los primeros clasificados a la siguiente fase. Bolívar consiguió una importante victoria de tres goles a cero ante el Audaz italiano. Anotó Víctor Abrego, Marcos Riquelme y Roberto Fernández para los bolivianos. En el global fue un 4-2 favorable al Bolívar que se mete en la siguiente fase. En otro partido, el Liverpool de Uruguay se midió a Sport Huancayo de Perú. Victoria para los peruanos, dos goles a uno, global de 3-2 avanzan a la siguiente fase. Para Liverpool anotó Agustín Ocampo, mientras que para Sport Huancayo, Daniel Morales y Carlos Neumann. En otro partido, el Deportes Tolima, donde milita John Narváez pero no apareció ni siquiera en el banquillo de suplentes, empató 1-1 con Unión La Calera de Chile. Victoria en el global para los chilenos por gol en condición de visitante. Había anotado Leandro Campas al minuto 36. Este futbolista que también le anotó a Macaray en los play-offs de Libertadores en esta temporada, mientras que para los chilenos, Andrés Vilches puso el empate al minuto 46. Los tres primeros clasificados, Bolívar, Sport Huancayo y Unión La Calera. La Copa continúa el día de hoy varios partidos a partir de las 5 y cuarto. Uno de los más interesantes, claramente el Sao Pablo versus Lanús. Hablemos ahora de la selección ecuatoriana de fútbol. De a poco empezamos a palpitar la fecha número 3 y 4 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El día de hoy se confirmó una noticia que era algo lógico que se podía esperar pero claramente había que confirmarla. Se esperaba que en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el partido contra Colombia el 17 de noviembre pueda ser habilitado un aforo de por lo menos el 30%. Esto fue prácticamente descartado el día de hoy por el presidente de la FEF, Francisco Egas. Además se habló de este convenio que existe ahora con DirecTV y el canal del fútbol para que los partidos de la selección también puedan ser transmitidos en vivo a través de DirecTV. Tendrá un costo de 6 dólares. De a poquito empezamos a vivir las eliminatorias. Mañana o pasado mañana como máximo estará el video de mi lista para lo que será el partido contra Bolivia y Colombia. Así que espero que estén pendientes de ese video. Una vez más el Rodrigo Paz estará sin público en el partido contra Colombia. Pasemos a hablar de la Liga de Porto Viejo en la tabla de posiciones cada vez más complicado el elenco que por ahora comanda Rubén Darío Insúa. Ojo con esto, se estaría tratando de llegar a un acuerdo con el estratega argentino para desvincularlo de la Capira. Quien llegaría a su relevo sería Marcelo Zuleta, ex entrenador del club deportivo El Nacional. Estuvo tan solo la temporada anterior, 56 años argentino, con una carrera bastante llamativa en el fútbol de Nicaragua, en Metapán, en Alianza. Estuvo en Medio Oriente, en el Najarrán, en Long And, esto me parece que en China. Quizás sus proyectos más desafiantes en Bolivia, en el San José y también acá en Ecuador claramente en el Nacional. Esa sería la primera alternativa que por ahora está manejando Liga de Porto Viejo para reemplazar a Rubén Darío Insúa. Tan solo resta firmar el finiquito que llegue a un acuerdo en la parte económica entre Insúa y la Capira y Zuleta sería presentado de manera inmediata. Así que ojo, la Capira intentará salvar la categoría cambiando de entrenador. No sé si Zuleta era la mejor alternativa. Algo que me quedó claro en Nacional es que es un técnico que sí le cuesta un poquito conseguir una buena identidad futbolística y lo que menos tiene hoy la Capira es tiempo. Veremos cómo le va a Zuleta, que puede ser nuevo técnico de la Liga de Porto Viejo. Metámonos ahora en la Liga Pro. Vamos con los horarios de la fecha número 5 que arranca el día de mañana y se habrá jugado ya el 33% de la segunda etapa. Detalle importante. La fecha arranca 4 y media en el Bellavista. El Macara se mide al Mushurruna. Ojo con este partido porque puede definir el futuro de Dillon en Mushurruna. Más tarde, a las 7, en el Olímpico Atahualpa, el Independiente del Valle se mide al Deportivo Cuenca. El día viernes hay tres partidos. El primero, 2 de la tarde, en el Olímpico, el Nacional recibe al Delfín de Manta. A las 4 y media en el Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria se mide al Orense. A las 7 de la noche, Barcelona tratará de mantener la punta visita al Centro Deportivo Olmedo en el Olímpico de Riobamba. El día sábado hay dos partidos. Liga de Porto Viejo contra Técnico Universitario. En el Real está marindo a las 4 y media. El segundo a las 7 en el Estadio Cristian Benítez. El Guayaquil City se mide a Sociedad Deportiva Aucas. Esta fecha termina el domingo a las 6 de la tarde con el partido entre el Club Sport Emelec y la Universidad Católica en el Estadio Capuel. Fecha número 5 de la segunda etapa, Liga Pro. Vamos nuevamente al fútbol internacional en el marco de la Champions. El día de hoy se terminó la fecha número 3, la de ida. Se vienen las revanchas, vamos a repasar algunos resultados. El Istanbul como local derrotó al Manchester United por un marcador de 2 goles a 1. Para los locales anotó Dembaba y Edin Visca, mientras que para el Manchester Anthony Martial descontó. Duro golpe para el equipo inglés. Vámonos a otro partido donde el Zenit en condición de local empató 1 a 1 con la Lazio. Para el Zenit anotó Gero King al minuto 32 y lo empató el ecuatoriano Felipe Caicedo al minuto 82. En otro partido el Barcelona como local consiguió una importante victoria de 2 goles a 1 contra el Dinamo. Para el Barça anotó Messi y Piqué, mientras que para el Dinamo Víctor había descontado. En otro partido la Juventus consiguió una buena victoria de 4 goles a 1 ante el Fenerbahos. Para la Juve anotó Morata en dos oportunidades, Paulo Dybala y autogol de Lasha. Había descontado para el Fenerbahos Frank Bolli. Vámonos a otro enfrentamiento donde el Borussia Dortmund como visitante consiguió una importantísima victoria de 3 goles a 0 ante el club Brujas. Anotó Hazard al minuto 14 y doblete del noruego Erling Haaland. En otro partido, este estuvo al rojo vivo. El Sevilla se midió al Krasnodar. Victoria para los españoles por 3 goles a 2. Para el Sevilla anotó Rakitic, Josef Nesiri en dos oportunidades y había sido expulsado Jesús Navas. Mientras que para el Krasnodar, que al minuto 21 ya estaba 2 a 0 y parecía quedar el batacazo, bueno, el Sevilla por algo es uno de los mejores equipos hoy a nivel europeo. Le dio vuelta y con uno menos. Los goles del Krasnodar, Zulim Manov al minuto 17 y Marcos Berg desde el punto penal al minuto 21. Vámonos a Inglaterra donde el Chelsea goleó 3 a 0 al Reims de Francia. Anotó Dimo Werner en dos oportunidades desde el punto penal, además de Tammy Abraham. Y en el último partido, los alemanes en el Red Bull Leipzig volvió a ganarle al PSG. Esta vez por dos goles a 1. Anotó Nkunku y además Emil Forsberg, mientras que para el PSG descontó Ángel Di María. Los resultados de la fecha número 3, la número 4, se juega desde el 24 de noviembre. Cerramos repasando rápidamente la participación de los ecuatorianos en la Champions. El Krasnodar cayó 3 a 2 ante el Sevilla. Cristian Ramírez arrancó como titular como marcador derecho, fue sustituido en el arranque de la segunda parte. Derrota dolorosa para el Krasnodar por cómo estaba el partido, porque al minuto 21 ya estaban 2 a 0. Incluso al Sevilla le expulsaron un futbolista al minuto 49. Parecía que iban a dar el campanazo, pero el Sevilla con toda su jerarquía lo pudo dar vuelta. Resultado negativo para el Krasnodar. Por otro lado, el día de hoy la Lazio, en condición de visitante, empató 1 a 1 con el Zenit. Felipe Caicedo arrancó en el banquillo de suplentes, ingresó a la altura del minuto 68 y lo más importante es que el ecuatoriano consiguió un gol al minuto 82. Entra esa lista privilegiada de ecuatorianos que han conseguido marcar en la Champions. Enhorabuena por Felipe Caicedo y enhorabuena por la Lazio, que empezó bastante fuerte la fase de grupos de la Champions. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale me gusta. Comenten en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.